Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente Si, si Pime Chorro Solo le pido a Dios, que el ala no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios, que el injusto no me sea indiferente Que no me abafete en la otra mejilla, después de que uno agarra me hará nuestra suerte Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Vive Chorro Solo le pido a Dios, que el ala no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios, que el ala no me sea indiferente Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente Solo le pido a Dios, que el ala no me sea indiferente Solo le pido a Dios, que el ala no me sea indiferente Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios, que el ala no me sea indiferente Toda la pobre inocencia de la gente Que el ala no me sea indiferente Gracias.